Música Porque aquí no hay síndicos Aquí son estafadores en nuestro país Aquí los pueblos Nosotros damos una factura por lo menos De 10 pesos en un colmado Y nos dan 7 pesos por los 3 mil pesos Que sobran ahí Son para el Estado y el Gobierno Cobrar impuestos Y nosotros necesitamos que esto se resuelva Como de lugar ¿Por qué? Porque aquí vemos las calles que no sirven Y los síndicos no van a arreglarla Sin embargo aquí dieron 54 millones para arreglo del pueblo Y no se ha hecho nada No estamos viendo lo que están haciendo ¿Por qué? ¿Para qué tienen el dinero? ¿Para dejárselo al síndico? ¿Para qué? ¿Y no han pasado las autoridades por aquí? Date cuenta Por aquí no vemos autoridades ni vemos nada ¿Por qué? Porque lo que quieren es nada más Estar cogiendo el dinero del pueblo Los impuestos pagándolo Y ellos cogíéndoselo todito Porque ninguno sirve de los políticos Nosotros hemos ido a la sindicatura varias veces Para que nos solucionen este tipo de problema aquí En esta comunidad Ya que cuando llueve Pues las personas que viven ya en este lugar No pueden ni pasar Pues la gran cantidad de lodo Que se acumula aquí en este sitio En este pedazo de calle Y le estamos pidiendo a Ale De que se conduela de nosotros aquí Ya que somos padres de familia Y entendemos que tengamos que salir a trabajar Y cuando llueve no podemos salir Nosotros esperamos de que Él no arregle este pedazo de calle Que ahí mismo está la escuela Padre Ave Aranda Que tampoco los niños pueden cruzar Cuando está lloviendo Nosotros creemos de que ya Ale tiene tiempo Él vino aquí, midió esto Pero esperamos que venga Y nos solucione este tipo de problema ¡Gracias!